este fue un negocio que se inició por motivos de salud de mi esposo decidimos por una necesidad de mejorar ingresos trabajar con la finca como un hotel de esta manera pues empezamos y ha sido una experiencia muy gratificante la colorina sacamos ese nombre por la cantidad de colores que hay en las estructuras o en las fachadas de jericó con el apoyo de la minera de quebradona nos dieron la oportunidad de que con nos instruyera sobre las normas técnicas sectoriales ha sido un gran apoyo fabuloso porque en las normas técnicas sectoriales nos piden nos exigen nos concientizan de este turismo sostenible que tenemos que trabajar con otros proveedores de acá mismo del pueblo nuestros productos lo que nosotros servimos acá en la finca es 100 por ciento de jericó bueno invitamos a todas las personas nacionales internacionales a que vengan a disfrutar de la colorina acá en el municipio de jericó acá encontrarán un espacio rodeado de bellos jardines la invitación es para que disfruten nuestros espacios y para que conozcan también el municipio